Bienvenidos una semana más al canal, hoy os traigo una canción que tenía en la carpeta donde tengo todas las canciones que quiero subir o que voy a subir y se había quedado pues ahí como siempre abandonada, como otras tantas que he ido subiendo o que seguiré subiendo. Yo que tú no me la perdería porque es una canción con muchas cosas interesantes. Skateboard of Fair es una canción irlandesa que se ha utilizado muchísimo así, que yo no conocía el título pero sí que conocía la melodía y se me hacía muy conocida. Hay muchas versiones, de las más conocidas tenemos la del dúo de Simon & Garfunkel que si fueron los primeros como que le dieron un poco más de fama. Aparece también en la película El graduado, también la cantaron Sergio y Steve Aliz, Mago de Oz también tiene una versión con el título Duerme y también Luarna Louvre que yo creo que es donde más me sonaba que la titula Romero Alonso y por último también comentar por si alguien vio la serie que salió en Águila Roja cantada por uno de los personajes, una serie que hubo hace un tiempo. Como veis se utiliza muchísimo. Es una canción bastante sencilla en cuanto a estructura y todo, tiene solo aparentemente una parte, luego ya las versiones que se hayan hecho pueden ser diferentes o variaciones de la misma. La dificultad que tiene los res agudos, si nunca hemos hecho ninguno, lo de siempre, mantener ahí bien la nota y los saltos que pueda tener de una nota más grave a una nota más aguda. Es una canción que no va rápida, con lo cual si te quieres atrever a hacer res agudos porque nunca los has hecho, puedes probar con esta canción que yo creo que no te va a resultar tan complicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!